Retornamos, por supuesto, con tu programa a la tarde y voy a dar la bienvenida a una amiga que ya la estaba extrañando. Mi querida Adriánita, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte acá en tu programa a la tarde. Muchas gracias, estoy muy agradecida, especialmente a ti, ya te estaba extrañando también. Ya nos vimos. Sí, tanto tiempo estaba yo esperando tu llamada para mostrarte la nueva innovación. No saben, estoy feliz porque Dori Yaki Ramen hoy trajo novedades. Coméntame, por favor. Te comento que hemos sacado el menú vegetariano. Y te agradezco en el alma. Sí, muchos clientes, yo entiendo, no todos comen carne, no todos comen pollo, no todos comen chancho. Especialmente he visto que varios niños ahora están empezando con la comida vegetariana. Muchos, muchos. Sí, entonces dije, ay, me piden y me a veces digo, no, ay, no, quería comer, se antojó, se antojó. Pero lo deja, ¿no? Lo dejan. Lo dejan, o solamente el fideó con el caldo. Yo digo, ay, no, Dios mío, tengo que hacer algo, tengo que hacer algo. Sí, después de tanto experimento que hemos empezado a hacer, a innovar, en sabores. Uy, hiperactiva. Sí. Sacaste, sacaste. Logramos sacar el nuevo sabor, que es tanto como para niños como para mayores. Este es el caldo de verduras con carne de soya. Guau, impresionante. Yo lo amo, no saben los platazos. Por eso yo le digo a ella, me tienes que invitar a cada evento porque nosotros nos compramos una gran variedad. Y aparte que vienen con los palitos, exacto. Si es su primera compra, su primer pedido en delivery, nosotros les regalamos los palitos semi-originales para que lo guarden en su casa y nos pueda volver a hacer el pedido. Y tenerlos de recuerdo, cada vez que los vea los palitos, digan, ay, yo quiero un ramen. Dori, Jackie Ramen, ahí está justamente de esta manera. Ustedes van a identificar porque es la única empresa que siempre está innovando. Y ella es la única que regala los palitos en todos los eventos. Y también es la que te presenta una gran variedad. Tienes una gran variedad también en tu menú. Coméntame, aparte de lo que nos trajiste, ¿qué más tenemos? Saqué también lo que es el yakisoba vegetariano con carne de soya. Entiendo también que hay gente que no me consume la carne de soya. Entonces, le sacamos lo que es de puras verduras. O sea, les damos la opción. No estamos cerrados a nada, les damos la opción perfectamente. También hemos sacado lo que es el arroz chaufa vegetariano con la carne de soya. Y en caso de que no quieran la carne de soya, porque a algunos no les gusta, entonces, bueno, le sacamos con puras verduritas, ¿no? En este caso, hemos encontrado una forma en la que pueden probar la carne de soya. Porque algunos lo hacen de diferente manera y por eso dicen, ay, no, está feo, ¿no? Hemos encontrado una mejor manera de sazonarla y de que encuentren un sabor y sea mucho más ligero. Escuchen esto, escuchen lo que se viene. Yo sé que en todo Cochabamba no pasó. Vamos, adelante. Exacto. Te explicaré un poco. Nuestro caldo, este no tiene tanto tiempo de cocción como los demás, que el de vino tiene entre 10 a 12 horas. De vino. De vino, exactamente. Sacamos el de ron, que tiene de 12 a 14 horas de cocción, porque sí hemos descubierto que el vino tarda un poquito más, ¿no? Y estamos sacando también el que es el de whisky, que tiene igual un tiempo de cocción de 14 a 15 horas aproximadamente. ¿En serio? Porque es el vino escocés, como es un sabor muy fuerte. Necesita, ¿no? Necesita un poquito más. En un fuego súper, súper lento lo dejamos, porque incluso cuando lo hacemos junto con las carnes, se deshacen. ¡No! Entonces, tienes una explosión de sabores totalmente diferente. En este caso, nuestro caldo de verduras tiene una cocción de 5 horas. ¿5 horas? Solo 5 horas con las verduritas enteras. No manejamos para que sea tan condimentado o digan de que, ¡ay, el caldo está con mucha verdura! Para que los niños también puedan consumir y no estén diciendo, es que a mí no me gusta la cebolla, es que a mí no me gusta el... Que se dice que sea muy condimentado. Claro. O se ve aquí que tiene tomate. O que está duro. Que está duro, exactamente. Y muy aparte, hacemos las verduras. Una vez que ya han hervido, los cortamos y los empezamos a hacer otro tipo de sazonado en las verduritas para que puedan disfrutar, ¿no? Ya sea, en este caso, son las zanahorias acarameladas. Que no saben qué rica que es. Exactamente. Y tiene un sabor totalmente suave, es conciso, es realmente muy suave. No es pesado para aquellas personas que piensan que por lo que es fideo, por lo que es pasta, les va a caer pesado al estómago. No, 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 para nada. Nosotros nos estamos ocupando básicamente en un sabor, en cuidar su salud y en innovar. Ahí está. Justamente ahí ustedes tienen las propuestas correspondientes a Doriaki Ramen. Y aparte que también estamos innovando con estos tres deliciosos sabores, por supuesto. Ahí yo sé que las chicas me están preguntando, ¿para cuándo de tequila? Me dicen, qué barbaridad, chicas. ¿Cómo van a preguntar eso? Pronto, hemos estado haciendo ya el experimento, te diré, sí. Porque yo soy fanática del tequila. Yo también. Y con el que se puede más o menos manejar es con el tequila 1800. ¿En serio? Sí. A ver, a ver, coméntame. Estamos haciendo todavía las pruebas. Vamos a estabilear tu plato. A eso a ningún canal le hemos dicho, a ningún canal le he dado. Exclusiva. Exactamente. Tú sabes, nos encanta mucho. ¿Por qué manejamos los tragos? Sí, eso me estaban preguntando. ¿Por qué? Sí. Porque nosotros le damos un sabor totalmente diferente. No queremos enfocarnos en algo que es común y en algo que ya hay. Nosotros queremos destacar, exacto. Vienen a probar y cualquier persona, ¿no? Usted sabe, somos bolivianos. Entonces, va uno a Comteco y en la esquina del frente está... El doble. El mejor. Sí, el mejor todavía. Entonces, nuestro sabor nadie lo ha logrado sacar hasta el día de hoy. Imagínense. Y el que más hace furor es el de vino, porque es lo que más les ha encantado. No sacamos mucho el del whisky y el del ron, porque... A pedidos, me imagino. Sí, solamente a pedidos. Entonces, posiblemente estemos confirmados ya por un evento que va a ser en julio, a mediados de julio, que obviamente yo les voy a... Te voy a avisar. Por favor. Para venir acá y explicarles todo lo que va a ser el evento y cómo vamos a estar nosotros también, ¿no? Perfecto. Porque no vamos a manejar todo. O sea, tú sabes que en cada evento sacamos... Diferentes. Diferentes. Y promociones también. Exacto. Y diferentes tipos de productos que son limitados, empezando desde el color del fideo. Manejamos los fideos de color rojo, rosado, verde, azul, amarillo. Entonces, nosotros nos preparamos, dependiendo la temática de cada evento, es lo que más nos gusta, lo que más nos encanta. Y llama la atención. Y llama la atención exactamente para no solamente las personas, como dicen los otakus, ¿no? Que les gustan los animes. No. Es para toda la gente en general. Yo les invito a que realmente se animen a probar. Estamos mayormente presentes en eventos porque nosotros no tenemos un espacio en el cual podamos vender. Por eso es que manejamos solamente delivery y, lamentablemente, solamente sacamos cuando hacemos la publicación. Sale publicación ya con las fechas para que puedan realizar sus pedidos y estén atentos a nosotros también, ¿no? ¡Qué rico! Aproveché mientras hablabas de probar. Me moría por probar. No se ría, Lidia. Es de carne vegetariana. Y ahí me mira, ¿no? Muy rico, muy rico. Felicidades. Qué sabor más delicioso. De verdad, se los recomiendo. Vamos a dar a conocer las redes sociales, por supuesto. Y teléfono, me están pidiendo para pedidos. No sé qué harás. Te va a bombardear ese teléfono. Claro que sí. Sí, pueden comunicarse al 707-37-157. En Facebook como Doriyaki barra baja ramen. En Instagram como doriyaki.ramen. Es el logo blanco. Se pueden comunicar con nosotros. En caso de que no exista publicación o no estemos atendiendo y tienen un evento especial, no hay ningún problema. Nosotros le sacamos exclusivamente para esa persona arriba de 10 platos. ¡Qué lindo! Sí. Ya, chicas, ya saben, está cerca de mi cumpleaños. Quiero Doriyaki ramen. Lidia, quiero esto. Siga queriendo, Fabio. También comentarte que ya estamos en lo último de nuestro proyecto como Doriyaki repostería. ¡No! ¡Wow! Primicia, dos primicias me has traído hoy. Sí, porque yo sé que a ti te gusta. Sí, siempre estás presente con nosotros. Siempre, soy su clienta. También nos gusta, eres como nuestra clienta VIP. Gracias. Vamos a sacar lo que son las mesas dulces para eventos. ¡Qué lindo! La mesa salada también para los eventos de 15 años, bodas, fiestas, cumpleaños. Para lo que gusten, eso yo creo que de aquí a dos meses más estamos perfeccionando algunas cositas. Nos llamas para la inauguración, por favor. Claro que sí. Necesito saberlo. E incluso ya hemos perfeccionado nuestro, que es como postre dulce, entre dulce y salado, que se vende bastante en los últimos eventos, los huevos de dragón. No, mi hija, debe estar ahora mi hija. Son similares a los onigiris. No, de verdad. Similares. Pero los huevos de dragón son una... Es otra cosa. ¿Cómo te explico? Sí, es diferente. Tienen un sabor increíble. Tienen que probarlo, sí. Tienen que probarlo. Bueno, hace un mes exactamente, estuvimos en un evento de hippies, tipo medieval, hippies, muy bonito. Pucha. Causó sensación. Sensación, los huevos de dragón. Bueno, no me hagas desear. Y la próxima, tráeme, por favor. Listo. ¿Te parece? Te traigo de atún, de pollo. Adrianita, tráeme los que quieras. Tú sabes que a mí me encanta todo lo que tú haces. Entonces, estoy fascinada y, por supuesto, mil gracias por estar con nosotros. Para mí siempre es un honor de que vengas, aparte a promocionarnos estos platos tan deliciosos. Vamos a recalcar, antes de despedirnos, el número de teléfono que me lo están pidiendo. Así que, adelante, mi querida Adriana. Claro que sí. El 707-37-157. Dori Yaki Ramen. Pueden realizar sus pedidos. Y muchas gracias a ti, más bien, por encontrarme, por comunicarte conmigo. Encantada, encantada, amiga. Si no te hablaba, tú no me hablabas, ¿verdad? Sí, yo no encontraba. Yo, ¿dónde estará su número? ¿Dónde estará? Tengo que darle la noticia primero que a cualquier persona. Ay, no, gracias, Adrianita hermosa, de verdad, por venir y traernos esta primicia. Te agradezco un montón y, bueno, pues, espero la próxima. Claro que sí. Cuando ya tenga la fecha exacta del nuevo evento, yo te aviso para venirte a promocionar los huevos de dragón. Te adoro. Y mientras yo me como todo esto, nosotros nos vamos a ir a una pequeña pausa. En serio, me voy a terminar, ¿eh? Pausa.